aquí tenemos entonces unos problemas sobre la razón cómo sacar la razón la razón la razón puede venir en forma de fracción o en otra forma que lógicamente la vamos a aprender más adelante, pero aquí se la vamos a poner por ejemplo en dos formas entonces por favor tomen atención que aquí dice escribir la razón en forma de fracción dice aquí en términos mínimos, quiere decir en términos mínimos, quiere decir que tenemos que simplificar la razón ¿qué es una razón? una razón es cuando alguien, ¿verdad? cuando algo se está, ¿qué? que se está comparando con otra cosa, ¿ok? es una razón, tantos juegos ganados a tantos perdidos, por ejemplo, ¿verdad? se están comparando las dos y hay una razón allí, entonces vamos a mirar entonces de qué se trata entonces podemos nosotros como es fracción tenemos que poner en forma de fracción, ahí está 18 juegos ganados aquí están 18 juegos ganados lo vamos a poner con jota en con jota con jota y juegos ganados ¿a quién? a seis perdidos lógicamente son juegos también seis juegos perdidos ahí está 18 juegos ganados a seis juegos perdidos entonces entonces ¿qué vamos a hacer aquí? dice escriba la razón en forma de fracción en términos mínimos. Ok, para poner en términos mínimos nosotros tenemos que dividir arriba y abajo para poder, ¿qué? Simplificar, decimos, el 18 y el 6. ¿Para cuánto podemos dividir nosotros al 18 o al 6? Nosotros podemos mirar y observar también los números primos que todavía están allí y podemos simplificar, dividirlo para 2, dividirlo para 3, ¿verdad? Pero ustedes son los que deciden, ¿verdad? ¿Qué hacer? Entonces, pero yo me doy cuenta que el 18 sí se puede dividir para el 6 directamente, ¿ok? Pero si usted quiere dividirlo para 3 arriba y abajo, lo puede hacer. Vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacerlo. 18 dividido ¿para qué? Para 3 y abajo también, pues 6 dividido para 3. porque lo que se hace arriba también se debe hacer abajo para cuando uno simplifica. Entonces, nos quedaría 18 dividido para 3 a 6 y 6 dividido para 3 a 2. Y vemos que todavía se puede, ¿qué? Se puede seguir simplificando. Entonces, dividimos tanto arriba como abajo, dividimos ¿para cuánto? Para 2, porque aquí se puede dividir para 2. Miren bien. Entonces, 6 dividido para 2, ¿a cuánto sería? A 3. Y 2 dividido para 2 a 1. Y entonces obtenemos, ¿qué cosa? Obtenemos nosotros la razón de 3 a 1. 3 a 1. Por cada 3 juegos ganados, hubo un juego perdido. Entonces, arriba le ponemos juegos ganados, juegos ganados y acá abajo juegos perdidos. Esta sería la respuesta entonces, para sacar una razón. Por cada 3 juegos ganados, se perdió 1. De ahí, si le queremos mirar acá, por cada 6 juegos ganados, 2 se perdieron. Por cada 18 juegos ganados, 3 ganados. Por cada 18 juegos ganados, 6 se perdieron. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente, esa es la razón, pero querían la razón en términos mínimos, ¿ok? Y en forma de fracción. Estamos muy bien. Así se resuelven lógicamente lo que los los problemas que quieren en forma de fracción. Claro, como le dije yo, también podíamos haber dicho 18 dividido para 6 a 3, ¿eh? Directamente no íbamos acá, 3 arriba y el 1 abajo que quedaba. 3 sobre 1. ¿Ok? Muy bien. Vámonos entonces a la pregunta número 13. La pregunta número 3 nos dice 16 libros de ficción a 12 libros de no ficción. Entonces, aquí le ponemos, mire, la línea, porque quieren en forma de fracción. Arriba, primero se pone arriba el que primero se lee. No podemos poner libros de no ficción arriba, no, 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 porque aquí estamos comparando primero los libros de ficción y después los libros de no ficción. Porque primero van los libros de ficción, 16. Y después los libros de no ficción que son 12. Entonces, ahí le ponemos 12. Entonces, arriba le ponemos libros de ficción, libros de ficción, y acá no son libros de ficción. Así. ¿Ok? Ahí está. No libros de ficción y libros de ficción. Muy bien. Pero ellos no quieren, esto es prácticamente esta que está aquí, sí es, claro, este es un qué, es una razón, pero quieren una razón en forma de fracción que ya está, pero la quieren en términos mínimos. Entonces, llevémoslos a los términos mínimos y quedaría. ¿Para cuánto podemos dividir al 16 y al 12? Oh, para 4. Aquí podemos dividir para 4, aquí también, se dan cuenta. Entonces, 16 dividido para 4, a 4, y 12 dividido para 4, a 3. siempre hay que dividirlo para el mismo número, acuérdense, dividido para 4 y dividido para 4. Entonces, tendríamos 4 tercios. ¿Qué quiere decir 4 tercios? Que cuando tenemos 4, 4 libros que hemos leído de ficción, hemos leído 3 de no ficción. ¿Se ven? Por cada 4 libros de ficción que he leído o he comprado, también he comprado o leído 3 libros de no ficción. Esta es la relación que hay entre libros de ficción y libros de no ficción. Puede venir en fracción porque así nos pidieron ahorita, mire, en este momento nos acaban de pedir así, en forma de fracción, pero a veces también nos las dan de esta manera, mire, y es de 4 a 3. Puede representarse en forma de fracción o con los dos puntitos como ustedes lo pueden ver, pero como nos pidieron esta, esta es la que estamos resolviendo. Muy bien, vamos a la número 5. En la número 5 dice 69 empleadas a 90 empleados en total. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer ¿qué? De la misma manera, una fracción. Entonces, pongamos aquí la línea de fracción, ¿qué es lo que va primero? Empleadas, son 69. Y después va el 90 empleados en total, 90 empleados en total. Aquí son empleados, vamos a ver cómo le pongo empleados, empleados o emple, empleadas, empleadas, le voy a poner todo porque no sé cómo poner el femenino. Y abajo, empleados en total, empleados en total. En total, ¿sí ven? Muy bien, entonces, claro, que aquí nosotros podemos decir aquí hay 69 que empleadas y cuántos empleados habrían que no lo sabemos porque sí sabemos el total pero no sabemos empleados varones o en lo que me falta para llegar de 69 a 90 que son 21. pero eso no nos han pedido. Ahora, lo que tenemos que aquí ahora es simplificar o reducir 69 sobre 90. ¿Para cuánto dividirnos entonces? Oh, entonces, lo que podemos hacer es mirar si aquí al 69 se lo puede dividir para 3 y si se puede y el 90 también, también, entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 69 dividido para cuánto? Para 3 entonces saldría 23, ¿verdad? 23 69 dividido para 3 a 23 y 90 dividido para 3 a 30 a 30 ahí está estas son empleadas empleadas ahí nomás le cortamos y acá empleados empleados de total digamos así total ¿ok? entonces aquí vemos que este es 23 y este es 30 el 23 es un número ¿qué? el 23 es un número primo como ustedes lo pueden mirar aquí vea aquí 23 y este de acá es 30 el 30 pues sí se puede simplificar pero el de arriba no todos los números primos solamente se pueden que contener o simplificar para ellos mismos ¿ok? entonces aquí le tomamos le podemos tomar es la 23 pero acá no se puede por eso no le tomamos a ninguno de los dos entonces ¿cuál sería la respuesta? esta sería la respuesta 23 sobre 30 ¿ok? o también lo pueden hacer de esa manera 23 2.30 ¿ok? muy bien vamos a ver a la número 7 en la número 7 nosotros tenemos ahora 85 millas a 100 millas ¿ok? entonces como nos quieren en forma de fracción y en la fórmula simplificada a la mínima en términos mínimos entonces ponemos aquí línea arriba tenemos 85 ¿ok? y abajo tenemos 100 bien entonces tendríamos entonces ¿cuál sería la razón? esta es millas y la otra también es millas ¿ok? muy bien ahí está ahora bien ¿qué hacemos luego? oh vemos si se pueden simplificar para reducir a los términos mínimos entonces ¿para cuánto podemos qué? dividir el de arriba y el de abajo nos damos cuenta que cuando termina el último número termina en 5 o en 0 quiere decir que se pueden dividir para 5 jóvenes entonces le dividimos para 5 y quedaría 85 dividido para 5 sería 8 dividido para 5 a 1 y 35 35 dividido para 5 a 7 sería 17 y el 100 dividido para 5 o el 100 dividido para 5 va a ser a 20 ahí está entonces sería 17 veinteavos el 17 como lo vemos es un número primo si ven primo que quiere decir que solamente de aquí en adelante se va a poder dividir para 17 pero el de abajo no se puede dividir para 17 entonces eso quiere decir que este ahí queda verdad estas son millas millas ok entonces mire bien ahí está esa sería la respuesta que quieren porque lo querían el que en fracción y en términos mínimos ok muy bien sigamos vamos con el 9 el 9 dice por cada 10 adultos hay 120 niños de adultos a niños entonces en forma de fracción sería 10 adultos adultos y acá abajo es 120 niños muy bien ahora bien el próximo paso es simplificar para llevarnos a los términos mínimos entonces para cuánto podemos que dividir entonces nosotros observamos y nosotros podemos ver que cuando termina el número de arriba terminó en un cero y el número de abajo también terminó en un cero quiere decir que se divide para 10 y cuando uno divide para 10 arriba y abajo se le tacha el último cero 10 dividido para 10 mire aquí quedó 1 120 dividido para 10 aquí quedó 12 ¿se dan cuenta? entonces es como decir 10 dividido para 10 a 1 ahí está 120 dividido para 10 a 12 ahí está ¿y qué es arriba? adultos adultos y abajo serían niños ¿qué quiere decir? que por por un adulto nosotros tenemos 12 niños por cada adulto es 12 niños como le dije también se lo puede colocar de 1 a 12 primero va el de arriba y después va el de abajo lo mismo cuando copiamos primero va arriba va el primero que se mira y después abajo va el segundo que se leyó bien vamos a la número 11 en la número 11 nosotros vemos entonces que tenemos 70 libras a 14 dólares 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 ok bien entonces vamos a mirar entonces como lo tienen en forma de qué en forma de fracción ponemos 70 ahí está luego el 14 ok arriba van libros libras perdón libras libras y abajo van dólares dólares ok entonces qué hacemos simplificar como ya saben ustedes vamos a simplificar y quedaría para cuánto dividimos arriba y abajo para 2 para 2 vamos a dividirla para 2 al dividirla para 2 nos quedará 70 dividido para 2 a 35 y 14 dividido para 2 a 7 a 7 y que vemos nosotros de que nos quedó 35 sobre 7 pero el 35 sobre 7 todavía podemos seguir dividiéndola oh sí para cuánto teacher pues mire este es un número primo si ven de abajo es un número primo ahí estás es primo quiere decir que se puede dividir para él mismo pero veremos 7 7 dividido para 7 si se puede muy bien y el 35 se puede dividir para 7 también también correcto entonces seguimos y decimos oh 37 dividido para 7 a 5 y 7 dividido para 7 a 1 y ahí tenemos 5 entre 1 por cada 5 libras verdad tenemos un dólar si ven 5 libras un dólar ah que bueno pero libras libras y acá dólares muy bien ahí está ahí tenemos jóvenes hemos hecho esta cosa hemos hecho cada problema la hemos llevado a una fracción en términos mínimos jóvenes bien ahora vamos a calcular cada tasa unitaria que quiere decir unitaria que ya no va a venir en forma de fracción ahora vamos a calcular cada tasa unitaria como nos sale ¿me entiende? pero en un número entero es unitaria así que vamos a hacerlo dice 216 dólares en 18 horas entonces puede puede sugerirse que una persona ganó 216 dólares en 18 horas pero como la quieren que en en una tasa unitaria lo que va a sacar ustedes es cuánto ganaba por hora entonces ¿cómo se lo hace? pues lógicamente siempre las las razones ¿verdad? las comparaciones se hacen 216 que es lo que recién me dieron para 18 horas ¿verdad? 18 horas ahí ya está entonces dividimos nosotros dividimos 216 para 18 y vamos a mirar nosotros que nos salen 12 ah entonces aquí sería que nosotros al dividir nos va a salir 12 12 pero ya abajo ya no le tenemos que poner nada porque simplemente se ha dividido porque ha sido una división exacta por eso es que dice tasa unitaria ¿ok? entonces eso es lo que ganó 12 dólares por hora dólares por hora ¿verdad? pero ya no le ponemos dólares por hora sino que ganó 12 dólares nada más ¿cuánto se gana? 12 dólares ok porque querían como tasa unitaria muy bien vamos a ver el problema número 14 que sería 432 dividido para 36 en este caso en este caso 432 personas en 36 equipos ok entonces ¿cuántas personas iban entonces por equipo? porque como es tasa unitaria entonces sería 432 dividido 432 dividido para 36 y nos va a dar 12 también mire que coincidencia 12 12 12 12 ¿qué? 12 personas ¿sí? ahí está 12 muy bien vamos a la número 16 en la número 16 decía 5400 naranjas en 60 bolsas muy bien entonces dividimos 540 naranjas sobre 60 bolsas y al sacar el que al sacar la tasa unitaria lo que vamos a sacar es cuántas naranjas van por bolsas entonces dividimos entonces nosotros 5400 dividido para 60 y nos va a salir 90 o habían 90 naranjas ¿en cuántas en cada bolsa? como eran 60 bolsas entonces dieron 5400 pero esa es la respuesta ¿en qué? en una tasa unitaria muy bien vámonos entonces a la número 18 en la número 18 nosotros tenemos ahora 150 dólares por 25 yardas de tela como vamos a sacar la tasa unitaria vamos a saber cuánto valía por yardas de tela entonces sería 150 dividido para 25 entonces esto va a ser igual entonces dividimos entonces va a salir y pues creo que 6 que 6 ha de salir allí en 150 dividido para 25 si efectivamente 6 6 que 6 yardas yardas de tela verdad de tela esas yardas de tela esa la cantidad verdad perdón 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 no 6 no son yardas de tela perdón son este son es el valor 6 dólares por yarda de tela 6 dólares 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 ok 6 dólares así sería 6 dólares porque lo que está lo que estamos descubriendo es lo de la parte de arriba para la parte de abajo y siempre va a ser la parte de arriba verdad que es la mayor muy bien vamos al número 20 en el número 20 tenemos 460 60 calorías en dos porciones entonces lo que queremos saber es que por porciones cuántas calorías vamos a tener y esa es la la tasa unitaria sobre 2 entonces al dividir a 460 dividido para 2 nos va a salir 230 30 calorías calorías miren ustedes ahí está esa es la tasa unitaria quiere decir que no hay denominador y vamos ahora acá 30 partidos ganados a 15 partidos perdidos de la misma manera ponemos 30 que es los partidos ganados para los partidos perdidos que eran 15 30 dividido para 15 a 2 2 partidos ganados por cada 15 perdidos partidos ganados ahí está entonces de esa manera hemos hecho algunos problemas más acerca de de las razones bien